¿Qué es Jinx Residence? Jinx Residence, construido hace 260 años por un adinerado comerciante de seda de la dinastía King y ubicado entre polvorientas tiendas de curiosidades, buiciosos restaurantes de la antigua ciudad amurallada de Piñao, ahí Jinx Residence es una antigua mansión restaurada, idealmente situada en el corazón de Piñao, con una serie de pabellones de ladrillo gris construidos alrededor de un conjunto de cuatro patios en el estilo arquitectónico auténtico del norte de China. Con la ayuda de un arquitecto de renombre mundial, Jinx, el propietario, ha creado un lugar de excepcional belleza y elegancia. Se hicieron grandes esfuerzos para mantener el espíritu original del complejo y el trabajo se realizó con la ayuda de artesanos locales que entendían las técnicas tradicionales. La madera, los ladrillos y los azulejos usados fueron utilizados para mantener la estructura original. A lo largo de los siglos, Piñao prosperó en el centro comercial y financiero más importante de China, donde se establecieron los primeros bancos comerciales del país. Piñao, una ciudad repleta de historia y cultura, en la cual todavía podemos visitar e imaginarnos su antigua gloria y la mejor forma para hacerlo es de el Jinx Residence. Con información e imágenes para Notimex de Debbie Bear.